Les comentaba yo al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, a sus equipos de trabajo, de que tenemos solo dos campañas de publicidad o de propaganda en el gobierno, dos. Y una está dedicada a que no se consuma la droga, porque se volvió fama pública todo lo relacionado con las bandas. Hay hasta series sobre la delincuencia organizada. Y es como una apología de lo deseable, porque son residencias las que aparecen en las series, casas lujosísimas, carros últimos modelos, mujeres, hombres guapos, bien vestidos, con alhajas, con mucho poder que levantan el teléfono y le hablan a un jefe de la policía, a un jefe militar, incluso a un presidente. Y eso es lo que se difunde. Pero hemos visto alguna serie acerca del daño del ventanilo, de cómo en seis meses se destruye la vida de un joven. ¿Se informa sobre eso? No. Entonces, vamos también a emprender una campaña informativa. Yo comentaba de que los vapeadores dicen no hacen daño, nada más tienen cinco sustancias, pero no son dañinas. Hicimos una investigación. Tienen más de 30 sustancias dañinas y cancerígenas.